Yo creo que no era otra forma mejor que celebrar los 18 años del Centro de Arte de Lía Bermúdez y en esta ocasión acompañados de todos nuestros artistas zulianos, de nuestras agrupaciones, de nuestras instituciones, que son los que están haciendo posible que estos 18 años del Centro de Arte de Lía Bermúdez sean como siempre ha sido el perfil, la filosofía de gestión del Centro de Arte. Una institución de vocación popular, multidisciplinaria, abierta para todos los públicos, para todas las comunidades, para todos los sectores. Eso es lo que es el Centro de Arte y esto para nosotros es una gran fiesta. Yo quisiera hoy comenzar diciendo un poco que esta rueda de prensa, nuestro objetivo es que vaya mucho más allá de la extraordinaria programación que tenemos para celebrar estos 18 años y que arranca este próximo domingo 30 de octubre hasta el 30 de noviembre. Comenzar aquí fue duro. Primero porque no querían que yo hiciera nada aquí. Esto, querían volverlo un comercio, pero en vez de ser como antes, un comercio pequeño. Oye, qué bueno. Te fijas que este es el sitio que yo creo que es para, como es de todos, la gente se expresa. Ahí tienes un ejemplo. Y así, hay veces que hay un espectáculo aquí. Está tocando una orquesta y la gente se levanta y baila. Y se vuelve un baile. La gente se apoderó de esto y quieren el Centro de Arte. Es de ellos. Es de ellos. Y esa es mi mayor satisfacción. Usted, como la maestra, la pionera de este Centro de Arte, ¿cuál sería la invitación a esas personas no apegadas al arte para que conozcan y apoyen a las culturas que hay en la región? Bueno, yo les quiero decir, tú dices para que vengan acá. Mira, aquí siempre estamos trabajando, ideando, buscando, investigando sobre la cultura en el Zulia. No solamente sobre la cultura en el Zulia, sino sobre la cultura en Venezuela. Le agradezco a mucha gente. Los que han colaborado con nosotros, comenzando por el gobernador Álvarez Paz, que era el gobernador, que fue el que me dijo, no, esto lo va a usted a desarrollar. ¿No? Este, él fue el que me dio el empujón. Este, y a todos los que han patrocinado.